A Leonardo Daniel no le está yendo nada bien y recibe otra triste noticia. Entrate de qué se trata todo esto a través de tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, durante este año Televisa se las ha visto color de hormiga debido a la afección respiratoria que evidentemente nos tiene vueltos locos a todos. Pero Televisa lidia con una gran controversia, bastante polémica, y es que ellos se han visto como el canal que tiene el foco de contagio más grande del mundo del espectáculo. Y es que el canal de San Ángel en diversas ocasiones ha tenido que paralizar muchísimos proyectos para no seguir siendo la comedilla de la prensa que dicen que ellos obligan a ir a todo su talento y a todo su personal exponiéndolo a grandes dificultades que estamos atravesando durante este año. De hecho, amigos, pues Televisa ha tenido que paralizar proyectos como La Mexicana y El Güero y el día de hoy se le suma otro proyecto que no ha salido ni siquiera al aire y ya lo habían paralizado. De hecho, no únicamente hablaremos de la paralización de este proyecto, sino que también pues acaban de sacar a un grande personaje que le daría vida a Lino Ferrer. Se trataría nada más y nada menos de nuestro queridísimo Leonardo Daniela, a quien hemos visto en telenovelas como Al Diablo y también pues El Señor de los Cielos. Este hombre le estaba dando vida a uno de los personajes más importantes en la producción de Vencer al Desamor. Sin embargo, pues lamentablemente Leonardo Daniel salió positivo a la afección respiratoria hace algunos meses y pues la intensidad que él tenía dentro de esta enfermedad era bastante grave al punto pues que se corrió el comentario de que Leonardo Daniel pues estaba siendo internado, incluso intubado porque él ya no podía respirar por cuenta propia. La cosa fue a tal magnitud pues que su hijo Patricio tuvo que hacer una aparición en las redes sociales para explicarle a todos los fanáticos que esto realmente era falso, que su padre se había estado enfermo pero que gracias a Dios él no había pasado a mayores. Hubo un tiempo que sí estuvo en terapia intensiva pero se fue recuperando rápidamente, incluso lo bajaron rápidamente también a terapia intermedia. Sin embargo, pues a pesar de todo esto que el pobre Leonardo Daniel estaba enfrentando actualmente le tocaría enfrentar una nueva noticia y es eso que les acabo de decir pues que básicamente lo acaban de sacar de la telenovela. De hecho una de las personas quien se pronunció al respecto fue la productora principal de esta Venciendo al Desamor y a través de su cuenta de Twitter pues nos explicaría lo siguiente. Para el grupo Televisa la producción es nuestra prioridad el talento humano con el que trabajamos día a día. Por esta razón estamos comprometidos en salvaguardar la salud de nuestro primer actor Leonardo Daniel y no arriesgar bajo ninguna circunstancia su recuperación que ha sido favorable. De hecho Amores pues Venciendo al Desamor fue paralizada hace algunos meses debido a que Leonardo Daniel no fue la única persona quien salió contagiada de esta enfermedad dentro de la producción si no habían más de tres personas. Actualmente pues Televisa no puede seguir perdiendo dinero y lo que hicieron fue reemplazar al pobre Leonardo Daniel y lo comunicaron también a través de su cuenta de Twitter y la nueva persona quien le estaría dando a Lino Ferrer sería Marco Treviño un grandísimo actor también que por supuesto se destacará haciendo una labor totalmente extraordinaria. Por el momento Leonardo Daniel no se ha comunicado ni ha emitido ningún comentario al respecto quizás aún esté asimilando esta noticia y pues aún no le estarían dando play a toda esta producción de hecho pues ya tomaron la decisión que retomarán las grabaciones de Superando al Desamor en abril del 2021 pues tratando de que se apaciguen un poco las aguas. Pues me pregunta que no pudieron esperar a Leonardo Daniel hasta el mes de abril o simplemente lo quisieron echar por una de esas decisiones arbitrarias que toma Televisa constantemente. Me encantaría saber tu opinión aquí en los comentarios y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Closeout.